Hoy hemos recopilado todos los proyectos cinematográficos más importantes que llegarán a las salas de cine de todo el mundo en el año 2016. Por lo tanto, prepárate ante una avalancha sin precedentes de películas de animación, superhéroes, adaptaciones de cómics, videojuegos y nuevos remakes de historias conocidas ya por el público. Estas son las 10 películas más esperadas del 2016. Vamos con el video. En la posición número 10 encontramos a Soldander 2. Esta es una historia que dará comienzo 10 años después de la película original. Nos encontramos con Derek y Hansel siendo totalmente olvidados por el gran público, pero estos dos reyes de la moda no cesarán en su empeño de seguir haciendo historia, por lo que se reinventarán a sí mismos para que la nueva generación sepa bien de qué se trata. Este filme, la fecha de estreno, es el 12 de febrero de 2016. En el puesto número 9 tenemos a Warcraft, que es una adaptación de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, creado por Blizzard. La historia trata de la Alianza y la nueva Horda que viven en un estado de guerra fría y mantienen una frágil y quebrantiza paz, mientras reconstruyen sus reinos y tratan de recuperar la prosperidad. En la dirección encontramos a Duncan Jones, quien nos ofrecerá toda la epicidad del videojuego original, intensas batallas entre guerreros y criaturas del laberno, y una cinematografía a la altura del Señor de los Anillos. Este filme, la fecha de estreno, es el 9 de junio de 2016. Número 8. Buscando Dory. Tres años después de la original Buscando a Nemo, Pixar vuelve a sumergirse en los mares de una de sus películas más divertidas. Cuando Pixar y Disney se unen en la pantalla grande, la calidad está más que asegurada, por lo que desde el primer segundo, Buscando a Dory, se convierte en una de las candidatas para mejor película de 2016, una auténtica imprescindible para grandes y pequeños. Este filme, la fecha de estreno, es el 17 de junio de 2016. Número 7. El libro de la selva. Tras el buen sabor de boca dejado por Disney con sus últimas adaptaciones en imagen real de clásicos como Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie. Osten y Sienta. El estudio tiene nuestro voto de confianza para este nuevo intento. La historia consiste en que tras la muerte de sus padres, Mowgli, un niño de apenas 2 años, queda abandonado en la selva y recogido por una manada de lobo. En el seno de la manada, Mowgli es criado como un lobo más hasta que crece y empieza a desenvolverse por sí mismo en la selva. Este filme, la fecha de estreno, es el 15 de abril de 2016. Número 6. Los cazafantasmas. Pocas películas han marcado tanto a nuestros corazones como a las dos entregas de los cazafantasmas. En esta tercera ocasión nos encontramos con la dirección de Paul Fink, quien da un rumbo de 180 grados en la franquicia, apostando por un reparto de cazafantasmas completamente femenino. Estamos ante el inicio de una nueva franquicia que pretende convertirse en una de las comedias más esperadas de 2016, pero sin faltar las pinceladas de oscuridad y terror. Este filme, la fecha de estreno, es el 15 de julio de 2016. En el puesto número 5 tenemos a X-Men Apocalypse. Tras el gran sabor de boca dejado por X-Men Días del Futuro Pasado, Bryan Singer regresa a la dirección de la saga Mutante para ofrecernos la mejor y más ambicioso película de la franquicia hasta la fecha, ya que encontraremos más personajes, enemigos más temibles, espectacularidad elevada al cubo, un mejor desarrollo de los protagonistas y multitud de sorpresas. Sin duda alguna, una de las películas más esperadas de 2016. Este filme, la fecha de estreno es el 27 de mayo de 2016. Número 4. Capitán América Civil War. Poco podemos añadir a una película que ya se bautiza como Los Vengadores 2.5. Su historia consiste en que tras otro incidente internacional involucrando a los Vengadores, dando como resultado daños colaterales. La presión política lleva a la creación de un sistema de rendición de cuentas y un cuerpo gubernamental para determinar cuándo se deben de contratar los servicios del equipo. El nuevo estatus fractura a los Vengadores, mientras que intentan proteger al mundo de un nuevo y nefasto villano. El reparto de héroes que compartirán el protagonismo de la producción está conformado por Capitán América, Iron Man, Viuda Negra, Soldado de Invierno, Halcón, Visión, Ojo de Halcón, Máquina de Guerra, Bruja Escarlata, Batman, Pantera Negra, Crossbound y por si fuera poco, el debut en el universo cinematográfico de Marvel de Spider-Man. Este filme en la fecha de estreno es el 6 de mayo de 2016. En el puesto número 3 tenemos a Deadpool. Esta película se basa en el anterior menos convencional de Marvel, que narra el origen de un exoperativo de las fuerzas especiales llamado Webb Wilson, reconvertido a mercenario, quien tras ser sometido a un cruel experimento, adquiere poderes de curación rápida, adoptando el ego de Deadpool, que sin duda estamos ante la película de superhéroes menos convencional de los últimos años, protagonizado por Ryan Reynolds, ya que el personaje es mal hablado, descarado y tremendamente contundente. Este filme en la fecha de estreno es el 12 de febrero de 2016. En el puesto número 2 tenemos a Batman vs. Superman, Tom Nodjustic. Nunca había duda alguna, en cualquier lista de películas imprescindibles de 2016, encontramos al mega evento cinematográfico, de los dos héroes de DC Comics más populares que se enfrentan en lo que promete convertirse en una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Hainsenberg y Jeremy Irons, encabezan un explosivo reparto que sembrará la semilla de la Liga de la Justicia. La fecha de estreno es el 25 de marzo de 2016. En el puesto número 1 tenemos a Suicide Squad, la adaptación del cómic de Suicide Squad de DC Comics, que trata de la historia de dos grupos de villanos, a los que el gobierno les ofrece la oportunidad de redimirse en una misión suicida. Escuadrón Suicida certifica una vez más, que las películas de superhéroes en 2016, serán las grandes dominadoras de la taquilla mundial. Este filme, la fecha de estreno, es el 5 de agosto de 2016. Estos han sido los 10 estrenos de 2016 más destacados. No olvides comentar. Para ti, ¿cuáles son los estrenos más esperados? Y si crees que falta algún otro lanzamiento en la lista, no olvides comentar. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!